No paramos de recibir fotos sin más fotos de guajos que quieren ser nuestro Chico Cosmo del año. Luego dicen que es difícil encontrar a un Chico Cosmo y resulta que están por todas partes. En la piscina, en el asesor, en el supermercado, en la oficina. Pues como sigue subiendo la temperatura se van a fundir los plomos. Y a ver qué hacemos sin aire acondicionado. Así no hay quien trabaje. No lo olvides, todavía estás a tiempo de participar en el concurso. Puedes enviarnos tu foto por correo electrónico a la siguiente dirección. O si lo prefieres, al apartado de correos 9118-28080 de Madrid. Tienes todas las bases en nuestra página web www.cosmopolitan.es Decídete, mándanos tu foto con tus datos y conviértete en nuestro guapo más guapo. ¿O es que no sabes lo que se liga siendo Chico Cosmo? Mientras te decides, te dejamos con unos minutos musculares. Digo, con unos minutos musicales. Ya lo sabes, este verano buscamos Chico Cosmo. C Y Y them Gracias por ver el video.